¿Qué pasa con Juan Gabriel? A mí la casa me huele a limpio, así te echa mierda, porque la gente de antes limpiaba con Juan Gabriel, mi mamá, la punidora, con el señor a todo volumen, y uno, ay papá, que tú te vas, que quizás no volverás, súbele, 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 y uno, mamá está llamando, tu mamá, mis mañanas, si te vas, hasta cuándo volverás, tu mamá, la señora del condominio, y tú con ese volumen, mi mamá está triste, que la llame luego, que está tristísima, está pasando su proceso de ella, gracias por venir, Dime que no